saber yo como trabajador si lo tengo, si tengo derecho a esto y cómo ir monitoreando mi historia en el IMSS, mis registros en el IMSS. Entonces, aquí yo lo que les quiero comentar o compartir es que hay dos trámites muy sencillos a los cuales se pueden acceder desde nuestra página del IMSS. Uno es semanas cotizadas, donde en esas semanas cotizadas podemos encontrar la historia laboral del trabajador, el salario registrado y así como el nombre o razón social del patrón. ¿Por qué lo menciono así? Porque muchas veces conocemos al patrón con el nombre comercial, pero no sabemos cuál es el nombre oficial, el nombre de la persona moral y por eso ahí aparece el nombre oficial del patrón. También tenemos un acceso vía el conocimiento de vigencia de derechos. Vigencia de derechos nosotros lo entendemos como aquella persona que está registrada y tiene ciertos derechos en el IMSS. Entonces, este trámite también se puede acceder a través de la página del IMSS o en la app digital y el trabajador puede verificar si tiene acceso o no a servicios médicos. Y algo muy importante, puede verificar quiénes son sus beneficiarios. Y en caso de que haya una inconsistencia en los datos, puede llevar a cabo la corrección y puede actuar oportunamente y más en este momento de esta contingencia sanitaria. Ustedes saben que muchas veces el patrón…